el aprendió bueno él ha tomado como base la mayoría de los conocimientos de los primeros entrenadores todos los que ha nombrado ser joliet pero el primer entrenador que tuvo fue ser joliet un francés que había viajado estados unidos y que con él comenzó a utilizar estos métodos y luego hay muchos campeones como que tu conoces certainemente Jacques Neuville y Sergene Ubré y se inspiró muchos alumnos, Jacques Neuville y Sergene Ubré en Francia muchos alumnos en Francia en su momento ganaban y que empleaban estos métodos era una autoridad en Francia y he tenido la oportunidad de estar en su gym y él me inspiró la motivación él me inspiró la energía y él me inspiró de nuevas técnicas de entrenamiento etcétera y y él me inspiró mucho porque yo tenía 17 o 18 años pero él estaba en París no a Toulouse ah tú eres Toulousa no soy no Toulousa, yo nací en Casablanca ah bueno él aprendió en el gimnasio en Toulouse de él todas estas técnicas y realmente Sergene Ubré que fue su entrenador fue el que le enseñó todo esto desde el comienzo de lo que más se acuerda y lo que siempre guarda de esos conocimientos es de tener miedo de esteroides de los esteroides mucho miedo y siempre a través de su carrera los ha respetado muchísimo todo el tiempo insistía pi 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 machacaba sobre ese tema porque él sabía más que yo, él tenía 40 años y yo tenía 17 años y Olier tenía 40 años en aquel momento después el segundo que me hizo aún miedo, la segunda capa de miedo se la dio a quién, ese quién Bernard Lambert, el segundo coach, miedo y me dijo que me hizo mucho motivación y inspiración, que me dijo que tú vas a tomar 3 kilos por año desde 1985 a 1987, he tomado 3 kilos por año Lambert, que fue su segundo entrenador, le dijo que no ganaría más de 3 kilos por año con un poco de productos con una mínima cantidad de productos dos meses antes de grandes reuniones como los campeonatos de la Francia, los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo y llegué al mejor nivel del campeonato del mundo con muy pocos productos, muy pocos fue todo muy progresivo cuando él ganó campeonatos unos detrás del otro, pero siempre con pocos productos subía, 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 pero con mucha cabeza sí, y yo me he vuelto a Toulon, yo vivía a Toulon, y venía de Nice, y venía de partout, del sud oeste, de Marseilla o de Nice para enfrentarme conmigo, para ver si me metía la tana cuando él vivía en Toulon, que es una ciudad costera cerca de Marsella mucha gente venía, porque él tenía fama de entrenar con poco peso y es verdad eso, todo el mundo decía venfato, entrena con poco peso, usa grandes pesos y venía mucha gente a apurarlo a entrenar al gimnasio y a meterle discos a ver si aguantaba pero él siempre salía bien parado pero él siempre salía bien parado hasta 1987 hasta 1987 porque... y luego yo he tenido René Meme porque lo que sucedió es que yo fui tan extinuado después de haber hecho competencias profesionales que yo hice una gran depresión en 1989 en 1989 tuve una gran depresión después de haber ganado y haber hecho muchos eventos profesionales se hundió en un pozo y ahí fue cuando entró René Meme en tu vida como entrenador no tenía la cabeza en ninguna parte no tenía ganas de hacer nada y no tenía que hacer nada para hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que hay que hacer. Así que necesitaba un coach mental, de alguien que me iba a hacer rebondir. Porque en 1990, cuando me encontré René Mame, después de mi depresión, yo tenía que dejar mi carrera. Y él, con tres meses de preparación, por teléfono, me hizo rebondir y me hizo ser 8 en la noche de campeón. Después de ese gran posto de depresión, él no tenía más cabeza para organizar su preparación, no tenía para motivarse, no tenía ganas de empezar de nuevo y de armar todo un nuevo sistema para regresar. Y René Mame, que yo lo conocí, un buen entrenador, lo llamaba por teléfono porque René vivía en París y solo por teléfono consiguió hacerle octavo en la noche de los campeones en muy poco tiempo. Él se recuperó gracias a este hombre que le ordenó su vida nuevamente. Y lo que me hizo hacer la depresión, es que yo estaba extinuado. Yo estaba agotado y reventado. Por eso tuvo la depresión. Yo tenía miedo de hacer esfuerzos. Yo tenía miedo de hacer esfuerzos. Yo tenía miedo del miedo. Y René Mame me hizo hacer un guirier y él me hizo descanso en debajo de 1000 calorías para preparar el señor Olympia en 1996. Y René Mame lo llevó al límite y le hizo bajar por debajo de las 1000 calorías en algún momento para llegar sexto en el Ministerio Olimpico. Antes de hacer dos veces un músculo, tienes que pasar revista a ver qué músculo necesita dos veces y qué músculo no necesita. Hay músculos que se agotan y hay músculos que no se agotan y que tú puedes seguir sobre ellos actuando. Eso depende de cada músculo. Eso depende de cada músculo. Eso depende de la energía. Eso depende de la energía. Lo que hay que saber es que no hay que ser restreint con la idea de hacer dos veces el músculo en una semana. Lo que hay que quitarse de la cabeza es que no es obligación hacer dos veces un músculo en una semana. A veces puede hacerlo, pero no es una regla. La idea es estimular el crecimiento de cada músculo. Hay un problema mental con esto. Todo el mundo pasa una semana. Y tuve para pensar una semana. Que el que fue al ciclo durante 10 días. O 8 o 5. El gran error que hay aquí es considerar la semana como una medida para hacer una rutina. La semana puede ser de 15 días o de 10 o de 8. Lo que importa es que cada sesión de entrenamiento sea un éxito. Estoy hablando desde el punto de vista técnico, no de la alegría que te puede entrar, sino del punto de vista técnico. Y sabemos que después de un test de evaluación, sabemos que hemos hecho una súper séance de entrenamiento. Ahora podemos pasar a otro músculo. El día de mañana. Exacto. Obviamente. Exactamente. Dice que hay dos maneras de aproximarse a esto. Primero, tú debes elegir que él puede recomendarte que esto sea mejor que otra cosa. Pero que tú debes evaluarlo. Lo puedes probar tú. O si no, una prueba todavía mucho más efectiva es tomar a alguien que nunca ha entrenado y hacerle probar este sistema para ver qué siente realmente en comparación con lo clásico. ¿Alguien virgen? De virgen. De virgen, de virgen. De virgen. Un virgen. ¡Voilà! Virgen. ¡Ya! Cuando haces una rutina donde hay más de un ejercicio, la primera sesión quizás no te fatigue, pero la segunda y la tercera sí. Y aquí, usando un ejercicio por cada grupo, como tú me has dicho, perdón, un ejercicio sí, por cada grupo, porque está el femoral, el gemelo, ahí vas a poder evaluar si se cansan igual haciendo cada grupo tres ejercicios o cada grupo un ejercicio. Pero en relación a eso, hay que hacer un test de evaluación y que tengan notas, como los científicos. Vas a tener que tomar notas, como los científicos, para tenerlo en un cuaderno y darte cuenta hasta qué punto se parecen o no. Cuando tú entrenas un músculo, tú no entrenas sólo el músculo, entrenas el músculo, la articulación, el tendón, y cuando tú comienzas el entrenamiento tienes un periodo de calentamiento de articulación, previo al músculo. Es decir, que eso puede ser muy largo, pueden ser unas series iniciales largas en el calentamiento y luego pueden ser unas series más cortas en el músculo propiamente dicho. Acuérdate que cuando tú calientas, entrenas, se calienta antes todo el entorno, antes que el músculo en sí. Vas a aprender que cada uno de esos factores que él ha mencionado no es más importante que el otro, sino que el conjunto de los factores es importante, y sobre todo que no depende ni del peso ni del número de repeticiones. La idea principal es de tener una serie perfecta. Hay que conseguir una serie perfecta. Y, justamente, para tener una serie perfecta, hay que conseguir una serie perfecta de la que él habla, tienes que poner de acuerdo todos esos elementos accesorios, que son la velocidad, el rango de movimiento, el peso. Entonces, verifica y valida, siempre con el ejercicio de la isolación. Vas a tener que utilizar, por ejemplo, para evaluar esto, vas a tener que utilizar un ejercicio de aislamiento, evaluar el límite, escribir, y luego volver a evaluar el límite otro día hasta encontrar un punto medio. Héctor, ¿cómo se dice un promedio? Sí. Un promedio. Realmente lo que se hace es una evaluación al final para conseguir un promedio. Y este promedio es el que te permite darle una medida al ejercicio. Es decir, después de tres entrenamientos del bíceps, vas a conocer tu promedio, y ese promedio es el que vas a usar. Tres series sucesivas y complementarias con 20, 15, 10. Para conocer realmente la relación entre un peso ideal y el número ideal de repeticiones. 20, 15, 10. Ahí vas a tener un promedio. Bien, bien. Pues eso ya dice una reflexión. Ahí, apunta. Para encontrar. Yo, en todos mis entrenamientos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!